Muy contentos también de tener la presencia del señor Ríos y con el entusiasmo de escuchar una historia que realmente hemos pasado como argentinos y muy orgulloso de tener esta presencia hoy. Siempre es importante tener la historia en primera palabra, ¿no? En primera persona. Sí, seguramente. Vamos a compartir una mañana una presentación del libro del señor Ríos con los alumnos de toda la institución del turno mañana. Están ansiosos, prepararon algunas preguntitas, se enmarcan dentro de unas actividades, surgen, mejor dicho, dentro de unas actividades que la señora había preparado de la exposición oral. Bueno, ya le van a contestar un poquito, pero surge a partir de un interrogante de los chicos de querer conocer un poquito más sobre la historia de lo que fue esta guerra de Malvinas. En esto de seguir generando conciencia, bueno, has escrito un libro, si me permitís, para mostrarle a la gente, yo soy del crucero Ara General Belgrano. Héctor Guillermo Ríos, es libro de tu autoría, ¿cuánto tiempo te llevó? Me llevó muchos años. Estudiar porque tuve, o sea, me gusta mucho la historia. No soy historiador, no soy escritor, entonces me costó más tiempo. Tuve que estudiar historia, me metí en internet, buscaba, agarraba dos opciones que eran parecidas. Y iba escribiendo. Después iba sacando. Después tuve que estudiar cómo explicarte a vos con una palabra que vos entiendas lo que yo te quiero decir. Porque soy campeche. Tengo el séptimo grado, lo terminé acá. Pero por razones económicas, era una familia muy humilde, tuve que salir a trabajar de chico. Pasaba en aquella época muchas familias. Claro, yo trabajaba, repartía pan con la familia de los ronches hermanos acá en San Cristóbal. Y bueno, entonces me costó buscar las palabras a la cual tuvo que recurrir a un escritor historiador que era granadero a caballo y que estuvo en el conflicto, pero no estuvo en el continente. Y él me explica la presentación del libro. Me dice, tu libro no tiene que superar las hinojas para que la gente entienda. Después, en el segundo, sí, vamos a contar más. Así que, bueno, lamentablemente son 130 hojas, pero es un libro más para grande por el tema que los chicos dicen que no son mucho de leer historias. Y yo estoy hablando de todas las guerras que tuvimos en nuestro país a través de los años. Por eso es un libro muy especial. Digo yo siempre. Al través de eso va mi historia, mi vida acá en San Cristóbal, mi colegio. Bueno, vos estuviste cuando en el colegio me regalaba a mi ex aula, que vino hace un ratito mi ex señorita de Ucrano. Le pusieron mi nombre. Y son cosas que yo antes decía que ninguno es profeta en su tierra, pero bueno, San Cristóbal me mostró que no. Señor, bueno, qué importante, ¿no? Que la inquietud de los alumnos termine en esto. Sí, surgió en una clase que estábamos dando sobre exposición oral. Entonces Lucía, la sobrina de Héctor, propuso invitarlo a su tío para que nos diera una exposición de su libro y una charla.